La imagen de San Sebastián de Yumbel llegó a la zona el año 1663, cuando los españoles la trasladaron desde Chillán después de una alzada mapuche, situándola en el fuerte sentinela en la parte alta de Yumbel. San Sebastián es uno de los símbolos de devoción más importantes del país, presente en la ciudad por más de 350 años y que según cuenta la historia, manifestó sus primeros milagros en el año 1747. El santuario más grande de la zona centro-sur del país recibe visitantes durante todo el año, presentando altas concentraciones en enero cuando se celebra a San Sebastián.